Y a Gina, Reflectores de la Moda, adelante, chicas. ¡Muchas gracias! ¡Ay, muchas gracias! Oye, y algo que nos encanta mucho a las mujeres es, pues, los accesorios, ¿no? Claro. Hay cada tipo de accesorios dependiendo del outfit que vayamos a utilizar. Entonces, vamos a ver ahorita algo más formal, que es la joyería fina. Que quiero que vean esta pasarela, por favor. Empezamos con Daniela. Y bueno, aquí hay que darle un toque más elegante, algo de brillo, pero tampoco no saturarnos. Oye, me gusta porque se ve, como decías, muy presentable, muy elegante, porque tenemos, bueno, accesorios para toda ocasión, a veces un poco más informalones, pero estos me gustan, Sonia Laura, para una ocasión especial. Sí, porque hace la sencillez, dicen que la sencillez siempre es lo más, sí, menos es más, exactamente. Exactamente. Y esto es justo lo que tiene que llevar. Y fíjate que me gusta aquí, por ejemplo, un vestido negro es básico para un guardarropa de una mujer. No puede faltar. Entonces, con un accesorio de estos que no es tanto, es algo delicadito, pero se ve hermoso. No, y otra cosa, que en este caso tiene dos texturas diferentes el vestido. Si te fijas, entonces ya el accesorio ya no hace que se pierda. Exactamente. A ver este, qué bonito. Esto también me encanta. Fíjate que ahorita está mucho de moda estos collares que traen tu inicial. Están padrísimos. A mí el color dorado en particular me encanta. Ay, mira, y es una G. Gina, lo traje para ti. ¡Qué emoción! Me encanta. Oye, y bueno, también algo muy importante es, como son también tan sencillos, está súper cool combinarlo con los aretes y con algún brazalete. Que tengas todo el juego. Oye, lo que tú traes está precioso, florecita. Oye, les comentaba también la semana pasada que estaban mucho de moda las cruces. Sí, verdad. Porque, por ejemplo, ahorita sí pueden ver mi brazalete, se los enseño. Bueno, ya lo vemos. Mientras tanto estamos viendo este color dorado. En dorado también, que son varios collares. Permitido porque son delgaditos. Entonces, están padrísimos. Se ve súper, súper bien. Igual los aretes, que es el juego con el collar. Y bueno, yo les quiero enseñar el que traigo aquí de este lado. Está hermoso. Que es lo que les decía. Que las cruces ahorita están mucho, mucho de moda. Ahí está. Y miren, se ve padrísimo. Con dos brazaletes así, está súper bien. El collar también. Miren, aquí tengo otro. Y bueno, pues los aretes no pueden faltar. Oye, y bueno, tenemos muchas cosas por acá. Y vosito, cuéntalos, por favor, rápidamente. Y además me gusta mucho porque, por ejemplo, hay personas que no le gusta traer grandes aretes, grandes accesorios. Están muy padres porque son pequeños y muy collarizados. Y sobre todo que cuando pasa a veces el tiempo, se va colgando el óvulo de la oreja. Y el que no pese un arete te hace sentir más cómodo y ser todo vistoso. Y de dónde es todo eso, yo quiero. Pues todos estos accesorios los pueden encontrar en Accesorios Grace Monterrey. Ahí están los datos en pantallas, la dirección de Facebook para que puedan contactarlo. Y bueno, las chicas guapísimas, por supuesto, de Top Reggio. 11, 13, ¿qué dice? Ahí está, no alcanzo a ver, Ivoncita, tú eres la más joven. 11, 13, 35, 95. Aparece en pantalla. Ahí está. Ahí están los datos en pantalla para que chequen la página de Facebook, el correo también. Y bueno, pues soliciten sus cosas. Y un oftalmólogo para todas. Gracias, claro, por todo. Los reflectores de la voz. Ahí quedó la información.